Señora, siendo tan guapa y elegante ¿Cómo es que usted pudo fijarse en alguien como yo? Señora, si algo la hizo desgustarse ¿Cómo es que no se fue a buscar a quien de su misma sociedad para vencerse? Señora, gráciame dos por esta noche Y ante el hombre maldicioso Porque a usted es envidiable Señora, le pido a usted que me perdone Porque mis sueños me ha jurado Que usted me quiere como yo a usted Señora De veras Que no dejo de pensar en usted Señora Gracias a usted Pero esta noche Me ha hecho el hombre maldicioso Porque a usted es envidiable Señora Señora Le pido a usted Que me perdone Que me perdone Porque mis sueños me ha jurado Que usted me quiere como yo a usted Que usted Que usted me quiere como yo a usted Que usted me quiere como yo a usted ¡Oh, oh, oh!